Llénate de fuerza, llénate de voluntad, llénate de optimismo, porque la cuarta transformación de la república en el estado de Guanajuato va en marcha, va en camino, se consolida y reprendamos hoy nuestra vocación de pueblo, nuestra vocación de cambio, queremos cambiar y estamos a punto de hacerlo, súmate, más es más y juntos, este primero de julio, juntos haremos historia. ¡Gracias!